muy buenas chavales aquí jonathan killer comentando y en el día de hoy estamos en doble de escuadras aquí de vuelta y realmente estoy ahí no sé por qué pero nos ha tocado el segundo que bueno y el garza este pues nada pero lo gracioso que nos ha tocado un tal pro hacker que no sé si tendrá hacker de algo pero bueno vamos a dejarlo ahí tampoco no tengo ni idea así que bueno porque no imagínate que yo que sé al empezar la partida pues hace cuatro gestos ahí a la bestia y sé verdad pero bueno quién sabe o eso que se ha puesto así el nombre pues yo que sé por por intimidad o algo que yo que sé no sé por qué hay gente que se pone esos nombres y luego no son nada pero bueno que me pongo esto y para joder esto y ya está que valemos a gustas vale yo creo que va a salir en el otro lado me quito el gato este que vamos en este modo las mascotas vamos pueden un montón porque porque van por fuera y hay veces que yo voy a una mascota que donde y no hay compañeros digo ah vale que hay uno dentro así que son como localizadores y me pienso yo que van a estar por aquí dentro y la derecha me no mal que me pillan una granada ahora ya sabéis por qué quiero saber si está en este o en él porque ahora mismo estoy un poco perdido y los de los voy voy aquí sabéis mi tía y a poco muy bien por saldo más oye cuánta vida tiene ese 50 mil balas para uno tío y a ver dónde está éste a ver que habrá salido corriendo no a ver aquí dentro ostras espérate 20 segundos no sé si me conviene mejor esperar o algo una mina vale con que con que un campero vale me gusta me gusta que haya camperos son los que yo disfruto más a ver neymar espérate tú te imaginas pero bueno a ver el 2 pues eso tú tío es que en serio por qué me tocan estas partidas tan raras tío no lo entiendo pero es que esta gente piensa en lo que en lo que hace o ni nada en serio yo creo que la mitad de latinoamérica no piensa o algo o no no entiendo tío no vosotros penséis lo que vais a hacer o los movimientos porque macho no entiendo a veces algunos no no la hostia tío busca cobertura te metes en el centro y ya está la leche como si me vengo aquí como si me vengo aquí y miro mira hay una derecha pues muy bien pues me vengo aquí salto por aquí y mira esta pero no que la mitad de la gente vaya de cabeza te he visto así te he visto así veis disparáis vais a la cobertura y ya está que tampoco es tan difícil pero no la mitad de la gente va a su bola voy muy bien hombre que tal como aunque encontrar una escopeta yo creo que demasiada cuarta distancia y además es el camperito a ver que tenéis P90 mira y mira disparado madre mía vale hay hay es un bronce a ver venga vamos a cuidarnos de equipación si vale 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 venga va 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 a recargar incluso esto ya porque es que ya a ver a ver en el centro que estamos a ver dónde están mira vale vale van para izquierda ¿no? muy bien os venís para acá vale estoy viendo una mira aunque los tiros son un poco falsos chaval yo creo que me conviene ir donde están ellos porque es que si no por el tema de que estén vivos no es por otra cosa es que yo es que yo y las escopetas nos llevan muy mal es que yo y las escopetas nos llevan muy mal es que esa también es otra vale la prende cuenta ajá vale Venga, guantazo que te has llevado Yo que me muevo Ah, vale Y esto va a punto de cerrar, ¿no? Vale, pues lo que decía Si sabéis dónde está el centro Vale, pues os venís al centro Cogéis cobertura Y cuando venga le dais Que es que tenéis ventaja Pero claro, con 9 segundos como que no me daba mucho para moverme Y luego estar ahí, pero bueno A ver Eh, sí, espérate Dios, que me dé tiempo Vale, me ha dado tiempo Que el tiro falso ese de la escopeta Madre mía Vamos a dejar el casco un poco roto Está en la casa, chaval Hola, venga, minas Están arriba Si es que yo te digo Si es que yo te digo Si, pero le tenéis que tirar arriba La leche ¿Qué dices? No, todo, todo Que este se va para arriba Venga, vamos con él Ah, vale Vale, vale Si, si es del compa Es del compañero Vale Parece que ahora está Un poco descoordinados Mejor para mí Mejor para mí Que estén descoordinados Mejor para mí Me lo ponen más fácil Me lo ponen más fácil Esto aquí Y para adentro Vale Vale, vale Parece que esto ya está controlado Mejor Y con suerte Pues esta sería la última Y aquí terminaríamos Pero me cago en diez Te estoy viendo Mejor me alejo de esto Sí, pero ¿cuántos hay ahí? Sí, sí Tengo para arriba Pues ya está ¿Cómo? ¿A puño? Pero tú Y el que estaba aquí Que se había ido No sé qué No, aquí no hay caja ¿Quién? No sé que se le ha cargado El tan limar este Pero vamos Tú, qué parte Tú, tío ¿Por qué siempre cuando grabo esto Me tocan unas partidas raras, tío? No entiendo Así que chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Os haya encantado Que si es así Venga Suscríbete Activa la campanita Deja un me gusta enormemente Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao Chao ¡Gracias!